La vida es, hay que disfrutarla al máximo y yo quiero que me diga cómo se siente hoy. Bueno, sí, muchas gracias por dedicarme a la canción que me caracteriza. Siempre ando feliz, siempre ando activo, siempre ando emprendiendo, siempre ando iniciando, siempre ando muy feliz. Eso es muy bueno, eso de hecho ayuda muchísimo a hacer todo lo que uno vaya a hacer en la vida. Entonces, mi invitación para ustedes es que sean lo más feliz que puedan, disfruten, recuerden los momentos agradables, cuando son jueves, no se pongan a recordar lo malo, sino lo bueno, porque lo malo es impresionante que si tú estás recordando lo bueno, pero extrañas a la persona, te das ganas de llorar, te sientes triste, entonces cuando, si vas a sentir triste, no, vuelve a recordar lo bonito o déjale recordar eso y recuerda otra cosa. Pero la idea es, ya la vida tiene sus propias cositas, las que no son tan positivas en el mundo, y si tú pones a ver noticias, entonces mejor tú mismo no busques más problemas a la vida, sé feliz. Así que también te recuerdo que el señor que está hablando en un momento es Fernando Camacho, que es el coordinador de la Expo Éxito, que será súper genial, va a ser el 9 y 10 diciembre, eso fue un viernes, un sábado, es una actividad completa. Y también tenemos aquí a María Logurenco. Háblenos algo más que quieran decirle a la Expo, y pues esta vez, si tienen a la mano los números, pues decirlo, de la voz de ustedes mismos, digan los números de contacto, lo dice un doctor, por favor, para que las personas que agarraron la voz y papel, pues puedan anotar. Y esperamos que todos los exitosos ciudadanos de Varina estén detenidos, ya con papel en la mano, para que puedan contactar al señor Luis Bustillo por el 0424-596-2685, y el señor Pedro Lares por el 0414-405-8611. Y por nuestro Instagram, que es expoéxito.be, por cada like que le des, tienes una entrada segura, gratis, en Expo Éxito, desde las 4 a las 9 de la noche. Seguro que la vas a tener gratis. Síguenos, porque este es el camino del éxito, Expo Éxito 2022. Me encanta. Y tú, María, unas palabras, ya prácticamente estamos llegando al final, de tu programa de la final, por el día de hoy. Una invitación a esas mujeres empoderadas y emprendedoras que quieren estar allí, que, a las que quieren estar allí y a las que de repente sienten que no hayan que hacer con su vida, que, ay, será que me voy del país, será que me quedo, siento que no produzco, ¿qué les puedes decir? Bueno, primero que nada, les esperamos por allá para que pasen unos días diferentes y agradables, y no solo a las mujeres, sino a todas las personas que no tengan miedo a emprender y apostar por su proyecto, porque si tú haces las cosas con amor y te dedicas realmente a eso, lo amo. Encanto, súper lindo. El amor es la base de todo en la vida. El amor es la base de todo en la vida.